Si hablamos de submarinos, Rusia una vez más ha logrado dar cátedra del asunto. El país guiado por Vladimir Putin ha brindado información sobre el poderoso Leopard. El sumergible está nuevamente en marcha y con más brazos armamentísticos. Esta planificación se marcó dentro del popular proyecto 971. ¿Qué características lo diferencian de la anterior versión? Te lo contamos. Además, incluimos por qué Rusia ha tenido un positivo año en cuanto a su desarrollo de submarinos nucleares. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande Buenas noticias para el poderoso Leopard. La agencia de noticias rusa TASS puso en manifiesto que el submarino después de la reparación y modernización prevista será puesto a prueba a inicios del 2022. Las declaraciones las brindó el director general del Centro de Reparación de Barcos de Svetoška, el señor Sergei Marichev. Estos submarinos nucleares corresponden al proyecto 971. ¿Qué diferencias habrá a partir de la modernización del sistema? En principio debemos mencionar que su arsenal a bordo seguirá siendo el mismo. Es decir, seguirá conteniendo 40 unidades de misiles y torpedos. Lo que cambia es que ampliará con misiles de crucero calibre PL. La familia de misiles calibre es amplia, tanto que la misma incluye varios misiles de diferentes propósitos, potencias y rangos. En esa línea, un misil de crucero usa alas de elevación y más comúnmente un sistema de propulsión por reactor. Ello permite un vuelo sostenido. Los misiles de crucero son, en esencia, aviones no tripulados. En consecuencia, los submarinos modernizados del proyecto 971 responderán a las normas que deben cumplir los de tipos nucleares multipropósito. De acuerdo a Isbestia, además de los misiles Calvir, el submarino Leopard también se dotará de avanzados equipos electrónicos y sistemas hidroacústicos. Según la prensa abierta, se sabe que el alcance de su vuelo es de hasta 2,5 mil kilómetros. RT detalló que luego de las reparaciones estos sumergibles deberían acercarse en sus características a los submarinos de cuarta generación. En esa línea encontramos, por ejemplo, a los submarinos nucleares de ataque Yassen del Proyecto 885. Actualmente, cinco son los submarinos nucleares que se encuentran en proceso de modernización en Svedochka y sus empresas. Todos ellos buscan superar sus alcances previos, incluyendo, además, dos unidades más de la flota del Pacífico. RT también detalló que Leopard se convirtió en el primer submarino de propulsión nuclear de la tercera generación. Actualizado dentro del programa de profunda modernización de las naves de este proyecto. La historia viene de larga data. El sumergible se entregó a la armada rusa en 1992 y mide 110 metros de eslora y 13,6 metros de manga. Además, desplaza 12,800 toneladas. El submarino puede alcanzar velocidades de hasta 11,5 nudos de la superficie de hasta 33 nudos bajo el agua. La profundidad operacional de la nave es de 520 metros. El desarrollo ruso de submarinos ha tenido durante el 2021 una muy buena etapa. En el mes de marzo, por primera vez en la historia oficial, tres submarinos rusos de propulsión nuclear emergieron juntos por debajo del hielo. Sputnik detalló que la maniobra se llevó a cabo en el marco de la expedición ártica UNK-21. Quien brindó la información en aquella oportunidad fue el comandante de la Armada de Rusia, Nikolai Evmenov. Según el militar, los submarinos emergieron cerca del archipiélago tierra de Francisco José. La maniobra se llevó a cabo en un área limitada con un radio de 300 metros. El hielo en el lugar del ejercicio tenía un metro y medio de espesor. Las evidencias en video son realmente impresionantes. Uno de los sumergibles realizó un lanzamiento práctico de torpedos. Después del lanzamiento, el torpedo fue elevado a la superficie a través de un agujero especialmente equipado. El proyecto UNK-21 se llevó a cabo bajo la mirada de la Armada rusa en cooperación de la sociedad geográfica rusa. Putin declaró en el mismo mes que esta expedición no tiene análogos en la historia de Rusia ni de la Unión Soviética. El comandante en jefe de la Armada, el señor Evmenov, había manifestado. Por primera vez, un complejo de acciones científico-investigativas, prácticas y de entrenamiento de combate se está llevando a cabo en las regiones circumpolares bajo un plan y concepto unificados. Los números de la expedición manifiestan que un gran equipo trabajó en la travesía, 200 tipos de armas, 600 personas entre personal civil y militar, más todo el equipo militar propio utilizado. La expedición se llevó a cabo en condiciones climáticas extremas, con temperaturas entre 25 y 30 grados centígrados y ráfagas de viento que alcanzaban los 32 metros por segundo. Toda esa predisposición detalló el comandante ISO, que las armas y equipos militares involucrados confirmaron sus características tácticas y técnicas en condiciones de altas latitudes y bajas temperaturas. Como comenzó el proyecto 971, inició basándose en el proyecto 945 de la clase Sierra. En 1976 se diseñó un submarino con casco de acero de alta resistencia. Originalmente fue concebido con casco de titanio, pero al carecer de la infraestructura necesaria y debido a los altos costos que implicaba, en última instancia se eligió el acero. La construcción del primer buque de tipo 971 K-284, Akula, se inició en el astillero de Gomsomolsk del Almur el 11 de noviembre de 1983. Ese mismo fue votado el 22 de julio de 1984 y entró en servicio el 30 de diciembre de 1984. La construcción de estos submarinos se realizó en dos astilleros. En principio, para la flota del norte, el astillero 402 se construyó en C-B-Rodvins, mientras que el astillero 199 en Komsomolks de Lamur tuvo la tarea de suministrar a la flota del Pacífico. Este submarino, que inició en la Unión Soviética y fue retomado por Rusia, se suscribe entre los más temidos. Dmitry Donskoy fue un claro ejemplo. La OTAN lo consideraba dentro de Akula, como de las principales cartas de triunfo de la Armada Soviética. La lista es inmensa. Rusia aún sigue apostando por estas grandes armas. ¿Y usted qué opina? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.